¡Hey! ¿Qué onda padrinos? ¿Cómo están? Y se preguntarán por qué padrinos, pues no sé, fue lo primero que se me ocurrió y que me vino a la mente. El día de hoy quiero grabar para ustedes un vídeo muy especial porque, ¿qué creen? Nos llegó un nuevo integrante a la familia. Algunos han visto, algunos no, pero yo tengo una poxita que se llama Lilo. Y Lilo es la poxita más consentida del mundo mundial. Pero recientemente nos enteramos por gracias, bueno, más bien gracias a unos amiguitos que unas personitas tuvieron unos temillas porque tuvieron unos bebecitos y pues los bebecitos no podían convivir tanto con los perritos. Entonces, uno no se fueron con su familia y había uno en especial que pues no todos tenían ya la energía de tenerlo en casa. Los poxitos siempre van a exigir toda nuestra atención porque son unos animalitos bien lindos pero muy interactivos. Y pues nos comentaron que había personas que ya eran grandes o ya tenían perros grandes y pues un perrito bebé pues les causaba ciertas energías extra que a lo mejor no tenían. Entonces acudieron a nosotros y nos dijeron si no queríamos adoptar a este perrito porque pues habían visto que nosotros a Lilo la consentíamos demasiado. Y pues dijimos que si nos arriesgamos hay esa opción y pues siempre es bienvenido un nuevo animalito. Dicen que llegan por algo y Lilo llegó por algo. La neta, nos ha cambiado mucho la vida. Así que qué creen, se los voy a presentar el día de hoy a los dos porque Lilo en sí no la conocen muy bien. La han visto de repente ahí en mis videos o en TikTok es donde más sale la estrella. Pero nunca la han visto bien. Entonces hoy decidí darle la bienvenida a este nuevo integrante con un baño. Espero que le guste, espero que no se ponga salvaje. Así que ustedes nos van a acompañar y ustedes van a ser testigos de esto. Así, vamos a por ello. Espero que les guste el baño. La verdad me fui a comprar esto porque de hecho yo perdí los materiales para bañar porque ya tenía los de Lilo porque eran antialergias y todas las cosas. Me salieron bien caros, pero no sé dónde quedaron ni siquiera los perdí. Entonces vamos a por él. A ver si quiere. Ven. Se los voy a presentar. Miren, aquí está. Hola Totopo. Se llama Totopo. ¿Qué pasó, guapo? ¿Qué pasó? ¿Quieres besos? Te quiero beso. Te quiero beso. Ven, es bien lindo. Es bien lindo Totopito. ¿Y qué crees? Te tengo una noticia. Que igual a ti no te gusta. Te vamos a bañar. Te vamos a bañar. Te vamos a bañar. Totopito tiene seis añitos, casi siete años. Y nos dijeron que cumplía los siete. Entonces, pues, ya está un poquito grande. Pero una sí tiene una hiperactividad muy fuerte, muy fuerte. ¿Vamos a bañarte? Sí, vamos a bañar. Alguien está siendo muy valiente porque, vean. ¿A quién le gusta el baño? ¿Te gusta el baño? ¿Te gusta el baño? ¿Te gusta el baño? No se ha movido. No tiene ningún tema. ¿Le gusta el agüita? ¿Le gusta que le hagan cariñitos? La verdad. Pero, pues, vean. No se nos ha quejado. Anda, bien a gusto en el baño. Ya, ¿qué hiciste yo? ¿Ya? ¿Qué hiciste yo este spa? Voy a abrir un spa para cachorritos a ver si me funciona el business. Que vean, anda bien a gustillo. Ahora es turno de la clienta número dos. ¿Quién es la clienta número dos? ¿Quién es la clienta número dos? Ella es mi princesa. Y mi niña. ¿Quién? Fotogénica, mi hija, la verdad. Ella es Lilo. Para los que la van conociendo, su nombre es Lilo Puck. ¿Cómo te llamas? La Lilo Puck. La Lilo Puck. Ella es mi princesita mocha. La tengo desde que es una bebé. Desde que está bien bebecita la tengo. Les digo que este año cumple tres. Este año cumple tres. Y nos vamos a celebrar su fiestecita. Verdad, viciosa. Vida, princesa. Realmente, ella está súper contentida. Lilo tiene que si su carriola, que si sus botitas para el frío, que si su chalequito para el frío, que si su impermeable por si llueve y botitas, por si llueve y quiere salir a pasear. Lilo, miren, es una niña con chintirísima, la gordita de mocha. Y ella sí se sintió un poco, o sea, no desplazada ni nada, pero se siente un poco extraña porque ella estaba solita dentro de la casa. Entonces se siente como extraña. No se ha como deprimido tanto como otros perritos, como yo lo pensé. Sí se siente extraña, pero se va acoplando. Y aparte, Totopo es muy, muy tranquilo. La verdad es un perrito también muy noble. Y Lilo, entonces, es súper tranquilísima. Nos preocupaba mucho eso porque Lilo de verdad es una perrita súper, súper noble, súper tranquila. Nunca ha mordido a nadie, no es agresiva, no es territorial de que se te aviente. También es muy, 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 muy tranquila. O sea, de verdad, luego tú te acuestas y Lilo entiende y se duerme. Entonces, ahorita se siente un poco extraña, pero se ha ido acoplando súper bien. Creo que falta mucho. También no nos adelantemos a la situación. Pero, pues Lilo, miren, mi hermosa princesa aquí anda. Así que, hora del baño, Lilo. Oigan, pues ya llegamos al final del spa. La neta es que yo tenía una idea diferente para hacer esto, pero... Muy dioques. La verdad es que salió, pues, más o menos bien. Es que, vean, se dejan bañar, pero el problema es secarlos. Entonces, me tardé un poquito y, de hecho, según yo estaba grabando, pero cuando vi que grabé, dije... No salió nada bien. O sea, salía yo nada más mis pies y ellos ahí como que medio salían. Igual en el baño, dos, tres. La neta es que es la primera vez que hago esto. Entonces, miren, ni se ataquen. Pero, pues ya los conocen. Ya conocen a Lilito Puck, que es mi princesa. Y al nuevo integrante, que es Totopito. Entonces, pues ya saben qué tienen que hacer. Recuerden. Y nos vemos a ver próximamente. Bye.